Where can my baby be? Lord, where can't she be? Another day As we can't get up Hola! Dominique y Genoa, pala... No voy a bailar contigo si no sabes bailar Soy... Una adicta A las drogas y a los fármacos Hubo un momento en que mi vida se convirtió en un infierno Mi marido me acorraló hasta hacerme enloquecer Persecuciones, sus manías Sus palizas Para mí Lo peor empezó luego Todo lo peor me ha pasado después Me abandonasteis Pero vosotros seguisteis juntos, ¿verdad? Nunca te traicionamos, José Te abandoné Pero no te traicioné Nunca te lo perdonaré ¿Ahora qué pasa? ¿Que te molesta que comente las cosas de la tele o qué? Cariño, ya sabes a lo que me refiero Y ahí sale Bruce Willis Cruza el carrer de la derecha Circula por la autopista con una máquina robada Y atención porque sí, sí, sí Va a atravesar la mediana El pibe atraviesa la mediana Y entonces recoge a la de mi muri Impresionante, boludo Cuando todo el mundo pensaba que no iba a dar tiempo Entonces ella iba a morir descuartizada Pero no Porque llega Bruce, Bruce, ñaca, ñaca, Bruce Y la salvameteórico, señores ¿Mejor? Hombre, ¿ya estás aquí? Sí, pero no te apures Seré breve Tú dirás Es la última vez que te aguanto salidas de tono como las de hoy Estaba haciendo mi trabajo Por mucho que a ti te reviente que te hagan sombra No se trata de quién hace sombra a quién Pues yo creo que sí Y también creo que no soportas que una mujer Te haya impedido hacerte el superhéroe ¿Es terminado? Sí ¿Te pasa algo, Fran? Estoy un poco sentimental Dímelo, por favor El día que hicimos el amor por primera vez Los besos que me diste ¿Cuáles? Los de después Cuando salíamos del hotel Que me paraste en la misma puerta y que me dejabas hablar No No No, ¿qué? No recuerdo haberte visto por aquí Conozco el local por un amigo ¿Entonces es posible que conozca a tu amigo? Eusebio Montaner No me suena Claro que aquí puede que utilice un nombre falso ¿Hay gente que hace eso? A la gente le encantan las fantasías Increíble Pablo Cabanillas Beatriz Si danzas conmigo después Puedes tener la comida Habías sido elegido unos días antes para el cargo y... ¿Qué tiempo hacía? Pues era una noche tormentosa de verano De esas bochornosas, húmedas ¿Música? ¿Alguna en especial? Sí Había comprado un disco de vos ando... Bueno, no era una estúpida Porque iba a quitarme yo la vida ¿Por esa rata? Yo maté a su hijo porque lo odiaba Porque no quería una parte de él mirándome a la cara No te creo Pues créeme Ya es bastante malo verte todos los días a ti Igualita que él Si incluso respiras igual que él No te pones llamar al coche Yo también, Dios mío Porque del medio No dejes que te vayas ¡Jabrón! ¡No lo bajas del coche! ¡Yo no voy a dar! ¡Sala, María! ¡Que me están malando, coño! ¡Eso, callaros, cotillas! ¡No creen! La única manera en que vas a salir de esta casa Es pasando por encima de mi cadáver ¿Te acuestas idas? ¡Ven! A ver si tiendas los huevos de pasar por encima de mí ¡Mátame! ¡Será el único modo en que seas libre!